Esto es sin cámara, esto es sin luces Sería mejor que por aquí no cruces Pa' que la tola mi coro no use Y después no digas que eres ti, mira yo abuse Esto es sin cámara, esto es sin luces Sería mejor que por aquí no cruces Pa' que la tola mi coro no use Y después no digas que eres ti, mira yo abuse Soy atleta acecha como agarro la flecha El oráculo mintió, sigo vivo hasta la fecha Esto es pa' que sepa que a cualquiera lo acechan Y na' mano es ropa, lo que se pone en la percha Tu monopolio no me afecta, menos me interesa Si tú lo coges batón, yo lo cojo muleta Lo que hace en bulto lo caso con maleta Tanto que moleta me voy en la bicicleta Me quiero dar un humo con mucho humo Entro en lo oscuro sin gamínculo Así calculo como te estrangulo Se te acabó la gloria como a maduro Seguro, soy jerarca de alta élite Cojo y mando señales como satélite Fabrico montros como Franklin Ten Y descubro cosas asombrosas como Einstein Ay, pero qué idiota Esto es sin cámara, esto es sin luces Sonando sigo, aunque no te guste La musa me seduce, controlo al que conduce Espero que te eduque, pero no te frustre Esto es sin cámara, esto es sin luces Sería mejor que por aquí no cruce Pa' que la tola mi coro no use Y después no diga que eres ti, mira, yo abuse Esto es sin cámara, esto es sin luces Sería mejor que por aquí no cruce Pa' que la tola mi coro no use Y después no diga que eres ti, mira, yo abuse Tú no sabes de cultura, menos de escultura Tú lo que tienes en la cabeza es basura Con el disco Bolo de Mirón Te convierto en un mirón Que te quedará pensando como de rondín el pensador Tú lo que eres un hablador Que ni tú mismo te crees lo que dice El que conmigo compite se quedará seco y sin gusto Como el busto de Nefertiti De mí han salido más copias Que la geoconda de Leonardo da Vinci No soy una broma Soy más grande que el coliseo de Roma O la pirámide de Egipto Yo sigo un mito Porque en el ring yo mato al árbitro Y a quien compito Yo soy el que te amenaza Como a la tierra la amenaza Millones de meteoritos Muerte masiva Balas explosivas Tú no te me asustes que solo estoy en la cabina Tú no te imaginas lo que mi mente maquina En drogame de heroína Y encuerate como la estatua de David De Miguel Ángel en una equina Pa' que te lo metan con Jombina Porque quien quiere grabar contigo Tu maldita madre más tu maldita madrina Esto es sin cámara, esto es sin luces Sería mejor que por aquí no cruces Pa' que la tola mi coro no use Y después no digas que eres ti Mira yo abuse Esto es sin cámara, esto es sin luces Sería mejor que por aquí no cruces Pa' que la tola mi coro no use Y después no digas que eres ti Mira yo abuse Verde Chicos Gracias por ver el video.